Hey tú, la que pasa del arco cada vez ¿Es que no tienes ojos para mí o es que no te intereso? Sí, es que no vas a oírme ni decir que me gustas y estoy loco por ti ¿Y por qué no lo intentas? Pruébame, no me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más y luego tú verás Pero antes muévame Sin compromiso cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás qué mal te puede hacer Hey tú, la que tiene de acero Es que hay algo más que yo no sé Quizás tendría arreglo Si tú, que me estás castigando sin amor Yo no pido que me hagas un favor Solamente te ofrezco Pruébame, no me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más y luego tú verás Pero antes muévame, sin compromiso cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás qué mal te puede hacer Pruébame y no te arrepentirás No te arrepentirás No me desprecies sin saber por qué Pruébame y no verás Pruébame y no te arrepentirás Es que no vas a oírme decir que me gustas Pruébame y no te arrepentirás 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 No te arrepentirás Dame una noche nada más Y luego, luego tú verás Pruébame y no te arrepentirás No te arrepentirás Yo no te pido que me hagas un favor, solamente te ofrezco Pero yo no te arrepentirás, no te arrepentirás Pásate largo por ahí, mira que es lo que te pasa a ti Pruébame y no te arrepentirás, no te arrepentirás Tan solo una oportunidad, más la metas es de amor Pruébame y no te arrepentirás, no te arrepentirás Me estás castigando sin amor, que yo no me explico Pruébame y no te arrepentirás, no te arrepentirás Ansias de ti, cuando te veo pasar